Bueno, ¿qué tal? Mire, estamos en Chomalá. ¿Qué le parece? Se viene una nueva edición de la fiesta nacional de Chivito. ¿Qué tenemos por acá? Un sorteo, una camioneta y unas estarías en partes de la provincia. Qué bien. Solo a 60.000 pesos del bono. Se puede pagar hoy en 12 cuotas sin interés en la confiable y en máster. Nos estamos esperando en el Centro Cultural o el que anda por acá, por la Plaza San Martín. También estamos vendiendo a la Plaza San Martín. Sí. Los esperamos. Vamos a estar todas las mañanas y en la tarde también a ver otro grupo de compañeros. Todos de la municipalidad trabajan. ¿Algún número de teléfono para que se comuniquen nuestros televidentes? Es 2942-40-1580 o si quiere colaborar conmigo 2942-1569-3381. Los esperamos para la gente. Lo vamos a tener que repetir de vuelta, no alcanzé a anotar. A ver, repítame el primer número. El primer número es 2942-40-1580 o 2942-1569-3381. Los esperamos 15, 16 y 17 de noviembre en Chomalá. Vamos a Chomalá. Saluda a todos sus compañeros de trabajo. Saluda a todos los compañeros municipales. A Nicolás Albarracín y todo su equipo de trabajo. A toda la gente que me conozca. A su familia. A mi familia. Un gusto, eh. Chau, Mará querido.